La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Estamos hoy a jueves 7 de septiembre y el Evangelio es de San Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón. Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo, Maestro. Hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Pero, por tu palabra, echaré las redes. Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Bueno, es un evangelio que tiene muchísima riqueza. Tiene un montón de cosas preciosas para comentar. Vamos a ir tranquilamente desgranando los detalles de este evangelio. La gente se agolpa en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Bueno, yo diría que aquí el evangelista San Lucas es demasiado optimista. ¿En qué sentido? Pues que dice que la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. y a mí me gustaría matizar un poco estas palabras del evangelista. Quiero explicar que lo que más multitudes atraía en torno a Jesús eran los milagros que hacía. Ciertamente Jesús predicaba muy bien. Jesús predicaba de maravilla. Jesús es el mejor predicador que ha existido nunca. pero las multitudes no buscaban tanto al gran predicador sino que buscaban más mucho más al hombre que hacía milagros. porque mira quieras que no la gente lo que más busca en Dios son milagros. Hay muchísima gente que acude a Dios cuando necesitan un milagro. Acude a Dios para pedirle un milagro o acude a Dios para pedirle trabajo acude a Dios para pedirle que se solucione una situación económica acude a Dios para pedirle salud. Esos son los motivos principales por los que la gente acude a Dios. El mayor número de gente me refiero. Y en tiempos de Jesús era igual la gente acudía a él porque hacía milagros para pedirle curaciones y para pedirle ayuda. Y luego era mucho más pequeño el número de aquellos que acudían para aprender de las cosas de Dios. También había un número grande de gente que acudía para aprender las cosas de Dios pero mucho más era la gente que acudía para pedir un milagro y a Jesús le seguían las multitudes porque hacía milagros. Ahora bien, Jesús aprovechaba ese tirón que tenían sus milagros para hablar a las multitudes de Dios y del reino de los cielos. ¿Qué es lo que hace un gran evangelizador? Aprovecha las ocasiones en las que tiene a su disposición a la gente para predicarles el reino de los cielos. Entonces la gente se acolpaba en torno a Jesús y le dice a Simón por favor Simón echa un poco la barca hacia dentro del mar porque la gente me aplasta y les quiero predicar la palabra de Dios. Y entonces se monta en la barca y se sienta a enseñarles con calma muchas cosas con mucho amor. a mí me parece que las dos actividades predilectas de Jesús eran orar y enseñar la palabra de Dios. Me parece a mí que eran que eran las dos cosas que más le gustaban orar y hablar de Dios a la gente. Entonces termina de hablar a la gente y le dice a Simón rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Remamar adentro son unas palabras de Jesús que tienen mucha más profundidad que la simple el simple hecho material de ir más adentro del mar con la barca. Es mucho más lo que quiere decir Jesús cuando dice rema mar adentro. Jesús lo que quiere es llevarles a una experiencia profunda de quién es él de quién es Jesús de su misterio del misterio de su persona. Eso es rema mar adentro es quiero que me conozcas más quiero que me conozcas mejor quiero que entres en una unión más profunda conmigo eso es rema mar adentro para eso les lleva mar adentro para que le conozcan mejor y entonces le dice remamar adentro y echad vuestras redes para la pesca fíjate que aquí hay una conexión muy importante que es la conexión entre la experiencia profunda de jesús y la evangelización la pesca de las almas va unido remamar adentro y ponte a pescar es decir ten una experiencia más profunda de mí y entonces ponte a evangelizar solo se puede evangelizar bien desde una experiencia profunda y personal de jesús esto es importantísimo solamente puede ayudar a los demás a conocer a dios el que día a día profundiza en su experiencia personal de dios si tú día a día no tienes experiencia personal del encuentro con dios y esto se produce en la oración si tú no tienes esa experiencia personal del encuentro con dios no lo puedes llevar a los demás sin sin embargo si tienes esta experiencia personal del encuentro con dios en la oración lo puedes llevar a los demás y tu evangelización y tu apostolado dará fruto si parte de tu experiencia personal de dios y entonces pedro le dice hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada pero por tu palabra echaré las redes pues aquí hay que decir que pedro y los demás apóstoles han hecho una cosa muy bien es que han estado toda la noche trabajando toda la noche pescando aunque no hayan cogido nada eso eso es lo de menos pero tenemos que ser laboriosos tenemos que ser trabajadores tenemos que ser diligentes entonces damos fruto el perezoso el que no es diligente el que no es trabajador no puede dar fruto da fruto el que es trabajador entonces se fía de Jesús y echa las redes y las barcas revientan de tanta pesca y entonces Pedro al ver esto se postra a los pies de Jesús y le dice Señor apártate de mí que soy un hombre pecador muy bonito al profundizar en su encuentro con Jesús Pedro se siente pecador cuanto más conocemos a Jesús querida alma contemplativa con más claridad vemos lo pecadores que somos una persona que no ve con claridad que es muy pecador es que su encuentro con Jesús no es muy profundo porque el encuentro profundo con Jesús nos hace ver con claridad nuestros pecados pues lo vamos a dejar aquí en el día de hoy un abrazo muy grande me alegro mucho de estar con vosotros con cada uno el Señor te bendiga María te bendiga